Cuatro movimientos de mediana intensidad se registraron el fin de semana en la parte sur del país. El primero se sintió a las 3.09 de la madrugada del domingo, con magnitud de 4.6 a 40 kilómetros al suroeste de Dominical, en Osa. El más fuerte de los cuatro se sintió a las 4.38 de la madrugada, ubicación 43 kilómetros al sur de Dominical, con una profundidad de un kilómetro y una magnitud de 5.3 grados, sentido fuerte en Pérez Celedón y zona sur, el origen subducción de la Placa del Coco. A las 11.24 de la mañana se produjo otro, con localización 37 kilómetros al suroeste de Bahía Ballena, en Osa, profundidad 15 kilómetros y magnitud 4.2, el origen subducción de la Placa del Coco. A las 11.59 hubo un cuarto movimiento, localizado a 31 kilómetros al suroeste de Bahía Ballena, con una profundidad de 21 kilómetros y magnitud de 4.1, también por subducción de la Placa del Coco. En ninguno de estos casos se dieron afectaciones.